Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de sumiller.com Hoy vamos a hacer un programa, yo creo que realmente divertido, realmente útil Vamos a catar 10 vinos en vivo y en directo con un sumiller profesional e internacional Realmente de los mejores que tenemos en Alicante Pero antes amigos, os invito a que entréis en la web sumiller.com Que descarguéis la revista, los vinos catados, restaurantes, etc, etc, etc Vamos dentro amigos, vamos a verlo Pues amigos, si os parece vamos a ver un vídeo, un pequeño vídeo Que yo creo que nos va a introducir, vamos dentro amigos, vamos a verlo ¡Gracias! Marina Alta La esencia del Mediterráneo en una botella Pues es muy curioso porque hablaba con Gaspar, Gaspar Tomás, el director, gerente, enólogo y buen amigo Compañero de máster por cierto Me dijo Nacho, yo te mando un montón de vinos que empieza el verano, que empieza el Mediterráneo Vinos para realmente pasarlo bien Y aprovechamos los 30 años que cumple Bocopa este año 2017 Y catáis y hacéis lo que queráis A mí me parece fantástico Aquí tenemos 10 vinos Y con Javier Espí, Javier es sumiller, es sumiller internacional, es formador de formadores Es profesor y es docente Te dedicas a un montón de temas Javier, un placer, gracias por estar aquí Bueno, muchas gracias a vosotros Nos han dado la responsabilidad de catar un montón de vinos Aquí, tal cual, botella abierta y vamos a hablar de vinos Bueno, los retos siempre son interesantes Y más con una gama como la que tenemos Y hablando de Mediterráneo, tenemos aquí todo el Mediterráneo De verdad, más de verdad Oye, te parece que empecemos por un clásico Yo creo que es un poco la referencia a nivel nacional Como si un Marina Alta, ¿te parece? Me parece, perfecto Empezamos catándolo Venga, un poquito para ti Es un vino que yo creo que es uno de los... Las variedades... Yo creo que es la única variedad que realmente huele y sabe a la variedad A la moscatel, a la uva con la que está elaborada Es una referencia, realmente es un vino tremendamente atractivo Es un vino con personalidad Es un vino... Yo creo que ahora mismo, en pleno Mediterráneo, en pleno verano Es un vino óptimo para catarlo ¿Qué te parece a ti? Pues ya desde que ves el color, ¿no? Ya esa luz que tenemos en Alicante Y desde luego estoy de acuerdo contigo La uva de moscatel Y aunque sea una uva de moscatel de Alejandría Es nuestra Yo creo que como en Alicante no se está desarrollando en un sitio En la zona de la Marina Alta En la zona... Ese frescor que recibe del mar Esas viñas que reciben esa brisa marina Es una explosión La nariz es una explosión Es un vino que huele a uva, que huele a flor blanca, que huele a melocotón, que huele a melocotón de viña, que huele a Mediterráneo realmente, huele a Mediterráneo ¿Con qué te lo tomarías tú? Uy, pues yo siempre he visto en el Marina Alta un punto muy bueno con nuestros arroces Por ejemplo, un arroz a banda, por ejemplo Un arroz a banda, eso es Ese punto de mar que tenemos en nuestros arroces de montaña, perdón, de costa Que además con esta amabilidad que tiene este vino Nos va a refrescar la boca, nos va a preparar para el siguiente bocado Nos va a apetecer tanto el siguiente bocado como darle otro trago al vino que refresque Incluso el alcohol en una barra me lo tomaría yo Sí, para topear, para topear Porque es agradable a media tarde Yo creo que es un vino realmente atractivo Para mi Marina Alta es empezar muy alto Yo te propongo que nos pongamos ahora con dos vinos también tranquilos, con dos vinos blancos A mí es una variedad que me gusta mucho, la Chardonnay La Chardonnay es quizá la variedad más noble uva blanca Es la variedad de la Borgoña, lo grande del Borgoña, de los Blanc de Blanc de Champagne Y tenemos uno elaborado en joven y uno con crianza en barrica Empezamos con el joven, ¿te parece? Sí Vamos a hacer una cosa amigos, vamos a escupir y vamos a envinar copas Porque diez vinos, cuando tenemos diez copas, la Borgoña nos puede generar un problema Sí, está claro En vino, si te parece Esto amigos, lo hacemos para limpiar la copa Es muy habitual en las catas Y entonces lo que estamos haciendo es dejar la copa Gracias, a ver Con los aromas del nuevo vino que vamos a recatar A mí lo primero que me ha llamado la atención de este vino es la botella, ¿verdad? Ha tenido premio internacional, Sours en Atlanta, creo que fueron, Estados Unidos, en 2016 Es una botella que yo creo que de alguna manera intenta representar una columna, una columna romana, griega Esa tradición también mediterránea como la que tenemos Sí, hace tiempo El diseño, el diseño Hace tiempo quizá era una asignatura pendiente, ¿no? Todo el packaging que tenemos en tal Y ahora se empieza a ver, ya solo hay que ver aquí Son bonitas Boteas modernas, chulas, etiquetas Que invitan a mirar Es verdad A ver, cata Bueno, estos chardonés La verdad es que es muy fresco el vino cuando lo hueles Y es muy floral, tiene muchas notas cítricas, algo de frutas tropicales Mucha intensidad aromática también, mucho volumen aromático Es vino que llena, la copa llena la nariz Está cochinada, que nos regañan Estamos escupiendo porque si no sería un poco complicado Diez copas de vino, tragada Pero fíjate, es un vino cremoso, con peso de vino, con frescura Con una acidez cítrica muy buena también Eso es, el frescor Esa frescura, ese frescor El frescor me ha inundado la boca y además he extendido enseguida Es verdad, es verdad Enseguida me ha llamado incluso a nuestros salazones Buena idea, un salazón, por ejemplo Vuelvo otra vez a la costa Y incluso ahora que vienen los calores estamos con nuestras ensaladas A las que enseguida les echamos nuestros salazones A huevos, a mojamas A esos aperitivos en los que entran incluso los pimientos de la zona de la Vega Baja Con tomate, esas cositas que hacemos para picotear Eso es, una pelicana Yo creo que es perfecto, además te limpia la boca Nos deja realmente con ganas de una segunda copa Pero una segunda copa que yo te propongo Que sirvamos un vino más complejo Una chardonnay también Pero en este caso con crianza en barrica Un estilo muy francés Tienes la botella aquí Yo te dejo servir que tienes más práctica Claro que sí Trabaja, trabaja Vamos a enminar un poquito Enminamos, perfecto No te levantes, no te preocupes Estamos en familia Bueno, además este vino tiene cuatro meses de barrica ¿Cuál es de barrica? Es una variedad Bueno, barrica francesa Si no me equivoco Barrica francesa Nevers y Allier, me parece Quiero recordar Es una variedad Hablamos la chardonnay Variedad noble Variedad con un potencial de guarda impresionante Con mucha elegancia Con mucha textura en boca Con complejidad La barrica prácticamente no se nota Aporta unas notas quizás especiadas Hay una ligereza Hay un equilibrio básicamente en nariz Pero cara ¿Qué te parece? Desde luego Cuando se hacen estos vinos en las barricas nuevas Es sorprendente Cómo fijan la fruta Cómo la tienes ahí presente Un poquito más madura Aquí estábamos en cítricos Aquí estamos en quizás Frutas con pepita Un poco maduradas Maracuyá, fruta de apasiona Al final Y eso es Mucho trópico en el vino Un poco de vainilla probablemente Las notas levemente amargosas Que te refrescan también la boca Hay mucha seriedad en el vino Notas de mantequilla Notas lácteas Realmente es un vino atractivo Es un vino con complejidad Es un vino con seriedad ¿Con qué no lo tomamos? Y se nota en el volumen que ha cogido la boca Mucho volumen en boca Se ha hecho graso además Exacto Estas manoproteínas de trabajo Sí, esas manoproteínas de las levaduras Desde luego que suavizan la lengua Sigue presente el frescor Desde luego aquí aumentamos Yo, fíjate, si nos vamos hacia el sur Yo me iría a esos pulpos que se hacen a la brasa En la zona de Torrevieja Un pulpo al horno murciano Un pulpo al horno murciano A la brasa, me parece muy buena opción Y si me voy hacia arriba Pues me llama incluso a salmonetes A un atún A un atún Por ejemplo, podría estar A mí me parece fenomenal Fenomenal Oye, acabamos con los blancos ¿Qué hacemos? Seguimos con rosado Y limpiamos boca con los espumantes Lo que tú quieras Venga Decides tú Vamos a hacerlos tranquilos primero Vamos a hacer el lado de un rosé Perfecto ¿Te enviamos? Bonita La botella Botella moderna también Recién estrenada Porque Este vino Antes se llamaba Ah, perdón, 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 perdón Perdón No me he dado cuenta Lo siento La presentación Que tenía antes El vino Bueno, nueva presentación Mismo vino rosado Yo quiero romper una lanza En favor de los rosados Se oyen muchas cosas En la calle Sobre los rosados Y no buenas Cuando Yo creo que es uno de los vinos Más difíciles de hacer A los que se les pone más cariño Las bodegas Y que son muy mediterráneos Y que nos acompañan muy bien Nuestra gastronomía Fíjate Javier Te hablo hace 15 días Y hace un mes Además creo que hemos coincidido Como profesores En el CDT de Adenia Ahí me tocó Precisamente dar Un par de sesiones De vinos rosados del mundo El vino rosado Como tú bien dices Parece que era un vino De segunda categoría Pero ahora mismo Hay vinos realmente ricos Si te vas por ejemplo A Champagne Son más caros Un Champagne rosado Por ejemplo Un rosé Más caro que un vino blanco Un Blanc de Blanc Un Blanc de Blanc Un Blanc de Noir Exactamente igual Yo creo que hay que recuperar Hay que recuperar Y además una variedad nuestra La Monastrel Que por cierto El concurso nacional Ha sido también Hace muy poco Hace un par de meses Vamos a qué tal Lleváis veinte años ya Veinte años Diecinueve No sé cuánto Mucho Pasa el tiempo El vino mejora Y nosotros también Si nosotros también estamos mejorando Desde luego Es muy bonito el vino Yo los colores Lo primero que empecé a llamar La atención En el mundo del vino Eran los colores Y bueno Estamos en una zona De tanta luz En nuestra Costa Blanca Que todo lo ves Y todo brilla Este color salmón Tan sostenido Está muy rico Oye Y la nariz Está muy rico Pero la boca está Golosa Una boca golosa Amable Oh que rico por favor Me apetece beberlo Además guarda Todavía ese frescor De la fermentación Mira esa entrada Tan chispeante Sí, sí, sí Te alegra Está Los vinos rosados Tienen las bondades De De los vinos blancos Sin un soporte De taninos tan fuerte Como para que Nos complique la vida Luego es un todoterreno Y es un vino Es efectivamente Yo creo que puede maridar Con un montón de platos Del de arroces Hasta guisos Hasta Imagínate un guiso de pulpo Por ejemplo El total del pulpo ¿Tú con qué te lo tomarías? Yo con un esmorrasareta Alecantil Ahí me meto de todo El huevo frito La sardina La sardina El pimiento Sí, sí, sí Sí, porque me va con todo Incluso no me separaría De tener ahí unas avitas Oye, me dicen Que vamos pelín Justos de tiempo Que aquí nos enrollamos Tú y yo Y somos un peligro ¿Empezamos con los espumantes? Empezamos ¿Te parece? Por supuesto Vamos a empezar Con un marina espumante Un moscatel Ligero Siete grados Yo le tengo un cariño especial Estos vinos Porque es un secreto Que hemos comentado alguna vez Cuando hicimos el máster Hace unos cuantos años En dos proyectos que hicimos Los dos Coincidimos El grupo de Gaspar Y el grupo donde estaba yo Precisamente haciendo Un espumante de Monastrel Y la sorpresa Es que ahí lo tenía preparado Y ha elaborado Una gama de espumantes Realmente riquísimo Es decir Creo que son cuatro Lo que tiene en este momento Y son Quieto, parado Que me voy de vino Quieto, parado Si te parece Pon la botella adelante Y aquí podemos ver Lo que estamos tratando Me gusta el diseño Me gusta la imagen Es un vino también Tremendamente mediterráneo Es una moscatel Moscatel de Alejandría Hay frescura ahí Hay elegancia Además has puesto unas copas Que nos concentran ahí Sí, sí Son las ríades Son las ríades profesionales Tenemos el Mediterráneo Y esas vides De las que hablábamos De la Marina Alta Ahí concentradas A mí es una cosa Fíjate Cuando lo hemos servido He escuchado el vino Y ya Lo he visto muy chispeante Y eso me ha llamado la atención La burbuja tan fina Exacto Efectivamente Si nos fijamos Es un desprendimiento Realmente muy muy lento Muy equilibrado Es un método Charmant Es un método Que mantiene la presión Isobarométrica Que se llama Técnicamente hablando Hay una integración Tiene una expresión De moscatel increíble En la boca Esa nota El de miel Esa nota El de fruta blanca De pera Realmente Bueno El baricoque también Por un momento He viajado Hasta Alsacia incluso No, no Sí, efectivamente Hasta Alsacia Siguiente Chispeante Crujiente Fresco Rico De verdad que está muy rico Me lo toma a todas horas Sí ¿Con qué te lo tomarías tú? Aparte de a media tarde Con una amiga muy guapa En la playa Bueno Eso es una Con un amigo Con un Con tu perro No sé No quiero aquí Entrar en polémicas Una muy buena opción Sí Pero Bueno Esa amabilidad del vino A mí siempre Me hace pensar En contrastes Hay Hay diferentes maneras De tomarse el vino Desde luego A mí Me vuelve a llamar A esos productos saladitos Yo creo que en una ocasión Incluso te dije Que me lo tomaría Con unas gambas Con unas gambas A la plancha Me van a hacer disfrutar De las gambas Unos salmones A la plancha Un sepionet De manera que El vino me va a potenciar El plato Voy a disfrutar del plato Pero es que el vino Se me va a quedar ahí Con un recuerdo detrás Sí señor Me va a cuidar Oye una cosa Me ha parecido curioso ¿Por qué sirves en dos golpes Un espumoso? En general ¿Por qué se sirve en un par de golpes O en tres golpes Un espumoso? Bueno es una manera Tradicional De servirlos Para que el rosario Se refleje mejor Para que la expresividad Del vino Y desde luego El carbónico En estos vinos Es protagonista Hacer que También Cuando sube Y se nos forma la corona Sea un poquito más estable Oye Este es un Es un varietal De chardonnay También Que hemos hablado Hay un poquito De merceguera Y hay un poquito De Macabeo Macabeo Efectivamente Tres uvas nuestras Seguimos Con el Mediterráneo Una de las cosas Que también me llama mucho La atención de esta bodega Es que Muchas familias Detrás Trabajando Es una bodega Nuestra El factor humano Es la número uno Una exportación impresionante Lo hacen muy bien Saben muy bien Los vinos Yo creo Una labor Del equipo de Enólogos De Juan De todos De David De todos Evidentemente Con Gaspar a la cabeza Hay una Hay una gestión inteligente Muchas familias Siguiente vino Por favor Porque vamos Vamos pelín justos ya Y nos queda mucho vino Volvemos a los Es una locura Yo nunca había catado Diez vinos En vivo En directo En 25 minutos Que bonito De verdad Es que es uno De los más favoritos Por eso Vuelvo a deciros Los colores Quizás sea una de las cosas Que más me empezó A llamar la atención Cuando empecé Y es que no sabemos De colores Y con el vino Aprendes de colores Aprendes un poquito De todo Alegría Vamos a poner Si quiere la botella Adelante Claro que si Que se vayan viendo Este es un rosado Otra vez Volvemos a los rosados Un monastrel También Como tinta Una varía tinta Que lo que hacemos Es que pigmente muy poco Que macere muy poco Con los ollejos Pero la verdad Vamos a catarla A mi me gusta hasta oírlo Si Cruje Si Cruje Efectivamente Tienes razón Y ya me estoy imaginando Y me haces alivar la boca Pensando en cuando me va a entrar el vino Esa gominola Esa frambuesa Esa grosella La extracción ha sido perfecta Desde luego Un contraste muy gracioso Entre esa golosidad Que tiene Y el frescor Una buena acidez Muy equilibrada Carbónico Muy ensamblado Perdón dime Mineralidad Es verdad Me está estimulando Yo lo noto enseguida Pero me estimula aquí abajo Cuando uno empieza a conocerse También en el sentir Que yo creo que nos deberían enseñar Más a sentir desde pequeños Empiezas a notar Que son las cosas Y por qué te reaccionan En diferentes partes Y me ha reaccionado aquí Enseguida Estamos sin tiempo Estamos sin tiempo Yo casi te voy a decir Que vamos rápidamente a acatar De nuevo tenemos diseño Es un tinto roble Es un tinto con cuatro meses únicamente Es un laudo roble Hagan a un montón de premios Es básicamente Chardonnay Perdón Chardonnay Monastrel Con algo de Syrah Es una selección de uvas Realmente atractivas Quizá Esa Syrah Es una de mis favoritas En el acompañamiento Con la Monastrel La inunda De flores La Monastrel También es algo floral Pero la Syrah Le pone ese punto floral Que le queda Un toquecito especiado Además una Syrah Que yo creo que se acerca más Al Mediterráneo y Al Atlántico Te voy a proponer Nos quedan cuatro minutos Esta botella No hay Hay 6.600 botellas Es una primicia Fuego lento Es un vino gama alta Esta botella era mía personal La tenía en casa La abrí ayer para comer Sé que están agotadas Están agotadas Realmente está muy muy bueno Es una Monastrel Una garnacha tintorial Y con un toque de Syrah 600 metros 700 metros de altitud Buscando calidad Selección Mesa de trías Bazuqueos Yo he visto hacerlo Y además Amigos Esto es un pequeño truco Que yo empleo Y que muchos de nosotros Es un tapón de vacío Escuchen Y la mantengo en frío Con lo cual De alguna manera El vino Muy probablemente Se va a mantener En condiciones óptimas Durante varios días Yo lo caté ayer mismo Realmente Me sorprendió La frescura que tiene La fruta que tiene El desarrollo Que puede tener este vino O que va a tener El que tenga la suerte De tener otra botella Yo no la tengo Pero bueno Y él de alguna manera Hermano pequeño Hermano mayor Y también querría servir El tercer vino tinto Que tenemos Yo he sido enamorado De este vino Es un vino de licor Es un vino dulce De Monastrel Es un vino Que a mí me parece Que es un postre Por sí mismo Es un vino Que realmente A mí personalmente Me apasiona Conjuntamente Con los fondillones ¿Catamos por ejemplo Fuego lento? Sí, por supuesto De que equilibrio Que elegancia Que intensidad aromática En este vino Quizá a destacar también La altura del viñedo Y el suelo ¿Verdad? En la nariz Ya se nota Mineralidad Esa profundidad del suelo Esa maduración lenta Sí, sí Tantos rodados Sistema radicular profundo 50, 60 años Las cepas Los viñedos Los bidueños Las vides Eso implica Calidad Implica El que la uva En temporadas complicadas Como es el verano Que realmente aguante muy bien Pueda buscar Un sistema radicular Pueda buscar ese agua Que hay Que hay en las Corrientes freáticas O en el fondo del terreno A mí me gusta Mucho ayer Me sigue gustando mucho Hoy Hay elegancia Y frescura Es un vino que apetece De verlo Que no cansa Un vino que Que te da pena Que se acabe Parece mentira Que tenga los taninos Tan fundidos Sí, sí, sí Esto sí que invita A un poquito más De contundencia Pero bueno Ya que está en la montaña El viñedo Con qué trocomanías Yo, mira No hemos hablado todavía De la cocina de montaña Pues quizá porque en verano Nos apetece Más mediterráneo Más mediterráneo Más mediterráneo Más tal Pero bueno Sí que Sí que en el interior De Alicante Con todos estos pescados Que se han sido Conservados en sal Tradiciones Volvemos Incluso A esas tortas fritas Almuerzos tan típicos Los almuerzos tan típicos De Gijona Esa zona En la que coges Los embutidos De las diferentes zonas Sí, sí Aquí sí que tenemos Por supuesto Esos arroces De con los que caracoles Con el jarmiento Por favor Esos capachos Por favor De verdad Bueno Aunque hace calor En la costa En la montaña Se puede Uno permitir El lujo Día de playa Y mañana vamos a comer A la montaña Sí Parece como que echamos De menos un poco La cuchara Pero vamos a tener Que utilizar Un roble Porque me parece A mí Que a fuego lento Perdón No vamos a tenerlo Bueno Y tenemos Nos queda Un minuto Vamos a quitar El último vino Es un vino Que para mí Es un postre En sí mismo Amigos Los vinos dulces De Alicante Son magníficos Moscateles Monastreles Blancos Tintos Son realmente Muy muy atractivos Yo quizás Me lo tomaría Tal cual O con un brownie De chocolate O con un culán De chocolate O con unos helados Incluso de chocolate Que fíjate Que es un poco El enemigo del vino Pero en este caso ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo catarías? ¿Qué dirías? Bueno Este vino Aunque es dulce Lo bueno que tiene Es que conserva Frescor Cuando habla de frescor Me refiero a la acidez Aunque no es un adjetivo Que usemos mucho Con los clientes Pero sí Ese contraste Que nos hace en la boca Es la frescura Que tú dices Es decir Dulzor con frescor Sí Y bueno Pues fíjate A mí me gusta tanto el vino Que yo me lo tomaría Con esos bizcochos Esos rollitos Que hacemos por pinoso Quizá Que le aporten toques Sanisados Me están diciendo Adiós 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 Javier un placer Gracias por estar con nosotros Gracias Amigos de Bogopa Y amigos Gracias por catar con nosotros Diez vinos De verdad os lo recomiendo Me gustan Me gustan mucho Un placer De verdad os lo recomiendo Que le aporten toques Que le aporten toques De verdad os lo recomiendo Que le aporten toques De verdad os lo recomiendo Que le aporten toques De verdad os lo recomiendo De verdad os lo recomiendo Que le aporten toques